El grupo Vida en Acción de Las Brisas en Daniel Flores, un grupo de adultos mayores, estamos viendo estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, hizo una actividad aprovechando que se reúnen todos los lunes desde la una de la tarde en este salón. Le vamos a comentar que aprovecharon esta reunión habitual para conmemorar el Día del Adulto Mayor que se celebró el primero de octubre aquí en nuestro país. Entonces aprovecharon, pero conjugaron una serie de actividades como pintacaritas, música, baile, también con recomendaciones de expertos como parte de esa asociación también con el EVAIS de Villaligia. Compartieron charlas, información importante sobre medicamentos, sobre buenas rutinas alimentarias, detalles importantes que pueden hacer la diferencia para una mejor condición de vida en los adultos mayores. Vamos a escuchar a los participantes y también a doña Mirna Estrada, que es enfermera y también miembro de este grupo que nos habló acerca de esta actividad. De ayuda, de importancia, pero antes esto no se vía, ¿verdad? De manera que les agradezco mucho, les doy las gracias, que Dios los bendiga siempre, que Dios les dé la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante. Porque en realidad yo como vicepresidente ahora me siento muy, muy halagado de que ustedes nos den estas oportunidades y estas chaldas y que nos hayan tomado en cuenta. Yo tengo cuatro años que me uní a ellos y es una dicha y una felicidad estar aquí. Viera qué bonito, todos los lunes ya yo no hago nada, tengo toda la mañana dispuesta para alistar y jalar para acá. Me gusta mucho estar aquí, tengo buenas compañeras, buenas amigas y tomamos café, hacemos baile, hacemos bingo. Bueno, muchas cosas bonitas que es decir, a mí me han llenado demasiado. Hoy tenemos visita de médicos y tenemos visita de todo, bonito, una pinta carita, así de todo tenemos ahí. Ahora es un fiestón más tardito, más baile. Para nadie es un secreto que el adulto mayor es una parte muy importante de nuestra población. Últimamente con algunos problemas serios, ¿verdad? Este tipo de actividades realmente incentivan o animan a la gente. Porque no realmente se trata de que ellos vengan, se trata de que ellos aprendan a vivir, que ellos sean felices, porque el adulto mayor muchas veces en sus propios hogares son víctimas de abandono y de olvido. En la misma casa son víctimas de olvido, ¿verdad? Entonces esto que están haciendo aquí en este grupo realmente incentiva. Al menos mi madre, mi madre que es adulta mayor, ella la pasa muy bien. A ella le gusta el baile, también le gusta venir a compartir con la gente. Y eso la motiva, eso la motiva a ella y eso es una forma de ayudarla. Dentro de las circunstancias en las que ella vive, pues también eso le anima. Hoy como estamos conmemorando el Día del Adulto Mayor, que fue ayer, primero de octubre, que es el Día Internacional, y estamos haciendo una actividad recreativa, digamos. En este lugar, por ejemplo, se llama Las Brisas, el grupo se llama Vida en Acción. Y estamos todos los lunes aquí a la una de la tarde, por aquello de que alguna persona nos quisiera visitar. Hoy tenemos celebración y trajimos los funcionarios de Levice, que ellos nos están dando charla de autocuidado, nos están también dando charla de farmacia. Tenemos una compañera enfermera también que tiene conocimiento de pintacaritas, entonces ella está colaborando y estamos volviendo a los adultos a las niñas. Nosotros, igual que en el Levice, nosotros estamos para servirle a la gente. Tenemos farmacéutico y él se encarga, digamos, si hay alguna duda de los pacientes, él la cumple. Los médicos casi no tienen tiempo para eso, pero hoy tenemos un médico aquí que nos va a ayudar, que es la doctora Torres, que viene y nos va a colaborar porque es como un conversatorio con ellos. A veces quieren preguntar cosas, todos tenemos dudas de salud. Y entonces es una oportunidad fantástica para que las puedan resolver. Esto es una asociación, se llama Vida en Acción y está dirigida, digamos, aquí en el bar. De casualidad soy la presidenta, a pase poco soy la presidenta de este grupo y entonces él va y siempre los ha visitado. Yo tengo varios grupos que visito, hay Dambú, Villa Ligia, Pista Las Lagunas, Villa Ligia Centro y este que es Las Brisas. Reiterar que este grupo se reúne todos los lunes a la una de la tarde aquí en la zona de Las Brisas en Daniel Flores. Un reporte de Alan Cascanti y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.